Oye amor, quiero que sepas que te amo, que nunca dejo de pensar en ti, porque eres mi todo, por eso, te amo. Escúchala, Adán García. ¡Con sentimiento! Mari es mi amor, solo con ella vivo la felicidad, yo sé que nunca nadie más podría amar, porque la quiero de verdad. Por eso, Mari, por favor, dame tu mano con ti, mi amor, siempre así. No es de todo que más te puedo pedir, si soy feliz, muy feliz. Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir, ya que no volveré a ser, en esta vida feliz. Sin ti, Mari, sin ti, Mari, si estoy viviendo por ti. Mari es mi amor, solo con ella vivo la felicidad. Yo sé que nunca nadie más podría amar, porque la quiero de verdad. Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir, ya que no volveré a ser, en esta vida feliz. Sin ti, Mari, sin ti, Mari, sin ti, Mari, si estoy viviendo por ti. Sonido de los boys, con sabor. Y esto es pa' que la baile, Pedro Pérez, el famosísimo Dimes. ¡Suscríbete al canal!